buenas tardes con todos los asistentes mi nombre es guillermo godiño yo soy gerente comercial de certificaciones de control en perú y bueno parte de mis funciones también es manejar desde la parte del punto de vista comercial el desarrollo de los programas de certificación sostenibles para acuacultura y pesca no de hecho el tema del día de hoy es certificación sostenible en el sector pesca oportunidades en los mercados internacionales entonces bueno dentro de la experiencia que ya tengo de estos siete años que tengo casi ocho que uno trabajando en control unión pues he aprendido bastante sobre el proceso de certificación las oportunidades que brindan los programas de certificación en general la importancia no todos los todos los conceptos y consideraciones que hay que tener en cuenta voy a pasar ya a la presentación en sí y hablamos de los programas de certificación no entre en el mundo en realidad hay distintos programas certificación más de 350 programas nosotros actualmente manejamos algo de 250 programas a nivel mundial entonces ahí pues ustedes pueden ver en este en este en este slide un resumen de los programas de certificación que digamos que en el perú se manejan más común que no están los de inocuidad alimentaria que está para todo lo que es certificación de plantas de procesos de alimentos de hecho va para por la naturaleza de los productos hidrobiológicos tanto de acuacultura como de pesca natural o pesca salvaje los programas de inocuidad pues son uno de los de los componentes muy importantes para este tipo de productos no porque al ser de perecibida muy rápida de condiciones muy específicas no la cadena de frío etcétera es importante puede demostrar a sus clientes de que el producto que están adquiriendo o comprando cumple con todas las características de calidad necesaria para el consumo humano no entonces en inocuidad alimentaria pues estamos hablando del brc de lo jasa de los fs sc 22 mil de la iso 22 mil y todos los programas de inocuidad o food safety como también lo llaman para las plantas de procesos alimentos yo creería que la mayoría si no es el 100 por ciento de las empresas que exportan a nivel de planta en el perú deben contender en tener alguna de esas certificaciones entonces ahí estamos hablando de inocuidad en procesamiento también hay sus propias certificaciones en responsabilidad social también de hecho los programas de responsabilidad social cada vez van cubriendo mayor relevancia a nivel de todos los sectores ya sea el agrícola pesquero acuícola pecuario forestal entre otros así que es un componente que debemos tener en cuenta porque muchas veces termina siendo requisito de otros programas sociales no por ejemplo más adelante vamos a hablar del msc cadena de custodia que hace unos años no requería de una evaluación social y hace poco pues establecieron de que los que aplicaban a la certificación msc cadena de custodia debían tener alguna evaluación social ya sea es meta esa 8000 programas de comercio justo que también involucra la parte social etcétera que pueda cubrir esta parte no entonces en estos programas normalmente lo que se evalúa es el buen comportamiento como empleadores y en la buena relación que mantenemos con los colaboradores no la apertura por ejemplo a que deben existir sindicatos no más allá de la relación pero aunque la empresa mantenga con el sindicato la idea es de que los trabajadores tengan esa posibilidad y libertad de asociarse no desde de juntarse agremiarse y poder ser mantener una representatividad a nivel de todos los trabajadores para con la empresa no los programas exiles también cada vez toma más relevancia estamos hablando pues de uno de las industrias más potentes a nivel mundial entonces tiene sus propios programas también para el tema de cultivo en campo el manejo de animales bienestar animal para el caso de fibra de alpaca de oveja de cabra etcétera no hablamos de la producción orgánica que en cultivos por ejemplo como las conchas de abanico sobre todo estos que se cultivan en el mar que el que el sustrato viene a ser el mismo el mismo sea no la pesca salvaje también dependiendo del área de influencia donde se desarrolla el cultivo pueden aplicar a la certificación orgánica porque básicamente no hay ninguna aplicación ni veterinaria no hay ninguna aplicación digamos de alimento complemento alimenticio entonces siendo el mar el sustrato directo y natural de estas especies digamos que estarían en una condición de poder certificarse como orgánico y de hecho el programa orgánico es uno de los que más relevancia coge a nivel mundial hay mucho interés de los consumidores en consumir productos digamos que no atenten contra no sólo su salud sino contra el medio ambiente y contra las personas que se encargan de la producción de estos productos entonces ahí estamos hablando pues de los mismos agricultores que en la aplicación de insumos no permitidos podrían recibir ciertos niveles de contaminación intoxicación entonces ahí se involucra el tema social el tema ambiental y de hecho es un mercado cada vez más emergente de hecho la producción la certificación orgánica para nosotros es la certificación más importante de momento acá en Perú para nuestra oficina nosotros estamos contra la unión está en más de 80 oficinas a nivel mundial y bueno dependiendo de cada país desarrollamos un servicio más que otro o un programa que toma cierta relevancia en Perú estamos hablando de la agricultura orgánica es el más importante para nosotros después hay programas de certificación de agricultura huella de carbono que también si bien los programas de huella de carbono tienen ya varios años en el mercado y de alguna manera seguramente todos ustedes los han escuchado es un programa que cada vez nos llegan más solicitudes de los clientes para poder tener algún tipo de evaluación en los casos de huella de carbono por ejemplo que para el sector pesca también es importante hay digamos que cuatro etapas si nosotros pensamos en huella de carbono Perú por ejemplo estamos hablando de las estrellas las famosas estrellas que seguramente algunos de ustedes las han escuchado entonces ahí hablamos de la primera estrella que es la referida a lo que es medición de tu huella de carbono la medición de tus actividades dependiendo del alcance que tú quieras evaluar alcance 1, 2 o 3 se hace una evaluación de todas las actividades que ustedes realizan y de la emisión de carbono que estas resultan resultan entonces ahí se hace un conteo una sumatoria y se establece una cantidad de toneladas de huella de carbono que su empresa emite anualmente se hace manual anual después viene una segunda etapa que es la verificación realmente la medición la pueden hacer ustedes directamente con sus equipos técnicos con personal que conozca del tema y que puede hacer la medición o pueden consultar digamos contratar el servicio de un consultor externo que tenga experiencia en esta evaluación y que también pueda darles el mismo reporte finalmente pero final después de eso viene la segunda estrella la segunda estrella es la verificación de hecho el minam el ministerio de ambiente ha calificado evaluado y calificado a cuatro verificadoras que son las únicas que están aprobadas por el minam para poder verificar cómo se desarrolló la metodología de medición que ustedes han llevado a cabo ya sea de manera directa o por contratación de alguna consultor independiente entonces lo único que hacemos acá es verificar si tiene congruencia ese análisis entonces ahí con esa verificación una vez que está aprobada ustedes tienen la segunda estrella de boya de carbono pero después viene la tercera estrella una vez que me dan mi valor imaginemos un número redondo que sea 100 toneladas métricas por año yo tengo que hacer un plan de mitigación un plan de reducción porque la idea pensando en sostenibilidad es cada vez ser más coeficientes ¿no? entonces si yo voy a quedar con los 100 que tengo todos los años digamos que no estoy cumpliendo un rol muy importante dentro de lo que se espera entonces ahí la tercera estrella corresponde a poder hacer un plan de mitigación si estoy en 100 pasar a un 80 pasar a un 70 en la medida de lo posible definitivamente va a llegar un momento donde ustedes ya no van a poder reducir más porque obviamente la operación básica siempre va a ser una emisión de carbono entonces digamos que llegamos a 50 de los 100 que teníamos inicialmente estamos llegando a 50 ese es ya lo mínimo que yo puedo lograr entonces ahí ya empieza el proceso de compensación o neutralización es decir compro créditos de boya de carbono en el mercado existen distintos tipos de bonos en distintos programas de mejora energética de mantenimiento de bosques naturales etcétera y ustedes compran la misma cantidad del resultado final que ustedes han obtenido si ustedes tienen 50 toneladas métricas compran bonos de carbono por 50 toneladas métricas también y con eso estarían neutralizando o compensando su actividad ahí es donde ustedes recién se llaman bueno mi empresa X es carbono neutral que seguramente han escuchado recién es cuando llegas a ese nivel entonces es un proceso que también es importante a nivel de cadenas productivas pensando en la exportación y apertura de mercados después tenemos también programas de certificación forestal el de biocombustibles, biomasas y el que nos atañe directamente a nivel de cultivo o aprovechamiento que son los de certificación de recursos hidrobiológicos en este programa de recursos hidrobiológicos pues hay una serie de programas que se han desarrollado en distintas partes y que bueno según el objetivo la actividad que desarrolla cada empresa le cae mejor uno u otro programa ¿qué es la certificación? vamos a empezar un poquito por la certificación ¿en qué consiste? ¿qué es? entonces algunas de las definiciones más comunes es que es un proceso voluntario de hecho ninguna de las empresas que tiene certificación lo hace por una digamos porque hay una regulación que los obligue a tener que hacerlo pero indirectamente termina siendo obligado porque el mercado en sí te lo exige si tú quieres acceder a algún tipo de mercado probablemente las barreras o los filtros que establezcan los potenciales clientes esté vinculado a tener alguna certificación específica que les asegure a ellos que los productos que están comprando o adquiriendo cumplen pues con los requerimientos que ellos necesitan proyectar también a sus posibles clientes o al consumidor final entonces cada vez estamos teniendo un público unos consumidores mucho más informados de hecho hay estudios que a raíz de la pandemia la gente cada vez se informa mejor sobre todas las consideraciones que las cadenas productivas involucran desde la producción en campo o en la finca pasando por todo el proceso productivo hasta la exportación y consumo entonces los programas de certificación cogen más relevancia acá en el Perú lamentablemente todavía es un mercado un poco inmaduro un poco joven para los consumidores todavía los consumidores no conocen mucho de los programas de certificación qué representan, qué significan entonces no son consumidores todavía muy ilustrados en el tema pero que poco a poco van cogiendo más conciencia a nivel internacional en destinos como Europa, Estados Unidos si ya hay un buen entendimiento de esto entonces los consumidores lo exigen ahí se hace una verificación del cumplimiento del estándar se realiza por una tercera parte que vendrían a ser los organismos de certificación porque eso se trata que sea un proceso objetivo que no tenga problemas de conflicto de interés de nada serviría que yo mismo me evalúe y emita un reporte porque definitivamente pues voy a querer defender la actividad que yo realizo y ahí pierdo objetividad del proceso de evaluación y después bueno la certificación tiene distintos alcances hay gente que tiene alcance de planta y otros que tienen solo de finca o de producción hay unos que son mucho más integrados que tienen finca, planta y comercialización otros que son solo de comercialización entonces las alternativas a nivel de proceso de certificación son bastante amplias y los programas que ustedes cuentan también ahora nosotros como por ejemplo Control Union en mi caso y el resto de certificadoras para poder ofrecer un servicio de certificación no lo podemos hacer de manera abierta, libre sino que tenemos que ser acreditados a nosotros también nos evalúan para poder demostrar que conocemos el programa que sabemos evaluarlo y poder así ofrecer el servicio a los clientes entonces acá ustedes por ejemplo van a encontrar pues certificaciones acreditaciones o agencias así como están las agencias de certificación están las agencias de acreditación como la RBA, el servicio, el SAE que es el servicio de acreditación ecuatoriano ASI, el MAC estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente de Chile de México SENASA en el caso del Perú entonces son todos estos organismos de acreditación que evalúan a las certificadoras para poder ofrecer el servicio ahora entrando un poco a otro componente importante a nivel de definición es la pregunta ¿qué es la sostenibilidad? y pongo el tema de sostenibilidad porque ahora más que antes los programas de certificación están muy enfocados y se contienen mucho en los principios de sostenibilidad que casi todos ahora lo manejan entonces sostenibilidad finalmente es una palabrita que venimos escuchando hace mucho tiempo a veces de manera un poco exagerada ¿no? sin un poco la consideración de lo que la palabra en sí representa pero bueno finalmente es con un fin positivo en que nuestros procesos productivos puedan mantenerse dentro de la línea de la sostenibilidad entonces yendo a la pregunta ¿qué es la sostenibilidad? encontramos pues que puede ser un ideal ¿no? de pronto también es una regulación porque se busca la regulación y un equilibrio de todos los componentes es la capacidad de permanecer de hecho una de las definiciones de la sostenibilidad es que los recursos puedan ser de la misma manera aprovechados en las generaciones futuras ¿no? que es una de las de las definiciones digamos más fáciles creo de entender en la que nosotros al hacer uso de un recurso el día de hoy lo hagamos de una manera que podamos darle a las generaciones futuras la misma oportunidad de ellos de poder usarla ¿no? y así sucesivamente en las generaciones futuras entonces es la capacidad de permanecer ¿no? aplica varios temas o actividades de hecho la parte textil la parte forestal la parte de pesca etcétera están involucrados en temas de sostenibilidad y de hecho las distintas actividades económicas ¿no? puede ser un elemento puede ser un sistema o puede ser un proceso integrado de hecho dentro de los componentes que comúnmente encontramos dentro de las definiciones de sostenibilidad siempre hablamos del tema social ¿no? el tema medioambiental y la parte económica entonces tiene que ser equitativo soportable y viable así como tal cual lo explica ahí la gráfica que de esta diapositiva entonces eso es sostenibilidad ¿no? poder hacer o realizar una actividad de aprovechamiento de un recurso de manera tal que permita que las generaciones futuras puedan aprovecharlo de la misma manera ¿no? obviamente ninguno de estos nada de estos se podría alcanzar si alguno de estos principios o componentes no se no se cuidan no se mantienen ¿no? de nada sirve que socialmente y ambientalmente el proyecto esté muy bien preparado si finalmente económicamente no va a ser significante o va a generar pérdidas ¿no? en el tiempo nadie va a asumir una actividad que genere pérdidas y en el tiempo obviamente se va a perder de la misma manera el tema social puede ser económicamente y medioambientalmente muy sostenible pero si socialmente no logra cubrir las expectativas de la población o de los consumidores finalmente es un proyecto que también se va a perder y medioambientalmente lo mismo ¿no? entonces finalmente esta gráfica nos dice que los tres componentes deben manejarse de manera integrada equitativa ¿es posible la sostenibilidad en los recursos hidrobiológicos? esa es la pregunta de esta diapositiva ¿no? ahí podemos ver por ejemplo distintos niveles de producción a nivel de acuicultura por ejemplo la primera imagen de arriba a la izquierda es una embarcación que está cosechando levantando una linterna en la cual adentro pueden haber conchas de abanico pueden haber choros ¿no? entonces se llama linternas para los cultivos de bivalvos ¿no? que son todos estos animales que tienen dos balvas bivalvos entonces es una manera de cultivo en el mar es un cultivo suspendido y que bueno ahí están llevan cosechándola probablemente para hacer un recambio o posiblemente para ya llevarlo a aprovechar a planta ¿no? en la parte derecha superior derecha por ejemplo hay un este un proyecto un programa de producción de trucha ¿no? que probablemente siga en la sierra de acá de nuestro país abajo también puede ser tilapias ¿no? en la abajo de la izquierda que también se cultiva muy bien en pozas y bueno en la derecha la foto de camarones que también es uno de los cultivos más importantes a nivel de certificación de sostenibilidad ¿no? porque el camarón pues por las zonas donde se se implementan o se establecen las pozas de cultivo normalmente pueden tener cierto impacto directo con la naturaleza ¿no? en este caso por ejemplo se establece mucho en las zonas de manglar entonces ahí podría haber cierto nivel de conflicto ¿no? entonces es por eso que es uno de los productos que más demanda en certificación para el mercado internacional entonces bueno dentro de los programas de certificación que tenemos para productos acuícolas o productos de pesca encontramos entre los más comunes estos ¿no? el primero por ejemplo el del círculo azul de la parte de arriba es el de el BAP el famoso BAP que es Best Aquaculture Practice es un programa básicamente de los Estados Unidos originario de Estados Unidos pero que bueno tiene relevancia y reconocimiento a nivel mundial acá se trabaja también con estrellas algo parecido al de Voy a Carabundo Perú ya lo voy a ya voy a hablar más adelante con más detalle después este pero las estrellas son distintas ¿no? la primera estrella es para lo que es producción de alimentos para las plantas que producen alimentos tienen la primera estrella la segunda estrella es para lo que es el hatchery ¿no? o es la maternidad donde se generan las semillas o los alevinos para desarrollar los proyectos acuícolas la tercera estrella es la planta de proceso ¿no? y la cuarta estrella vendría a ser la finca entonces dependiendo de la actividad que realiza cada empresa pueden tener una dos tres o cuatro estrellas ¿no? cuatro estrellas ya es la empresa pues que es totalmente integrada ellos producen su alimento ellos tienen su proyecto de generación de alevinos el hatchery ellos tienen el manejo del cultivo o engorde y ellos también manejan la planta de proceso entonces ahí tendrían las cuatro estrellas después estamos hablando del ASC el Aquaculture Standardship Council ¿no? ese es un programa de origen europeo se formó gracias a la colaboración de la BWF y otras organizaciones involucradas en temas hidrobiológicos y podría llamarse que es decirse que es uno de los programas de certificación más importantes a nivel mundial y más reconocidos y usados también después viene también su primo porque nacen casi tienen casi el mismo origen que es el MSC que es todo lo vinculado a la certificación de pesca salvaje ¿no? ya estamos hablando pues de perico pota furel podemos hablar pues también de distintas especies que tienen cultivo la misma anchoveta ¿no? entonces acá lo que se certifica es la pesquería después tenemos el Friends of the Sea que tiene el alcance tanto para acuacultura como para pesca salvaje y el GGN Global Gap Number que es básicamente para acuacultura que es otro programa de certificación bastante interesante después les voy a comentar un poquito cómo va cada uno para que entiendan cuál es la diferencia pero ¿por qué nacen estos programas de certificación en el sector acuícola pesquero? uno uno de los principales puntivos es los recursos pesqueros son limitados entonces obviamente sabemos pues que los mares cada vez están siendo más explotados la demanda de alimento es cada vez mayor al crecer la población entonces son recursos pesqueros son recursos limitados que si obviamente no establecemos el control y el cuidado del caso probablemente en los años siguientes dejemos de contar con alguno de ellos después tenemos los actuales recursos marinos están sobre explotados un poco lo que ya les había comentado y los gobiernos han tomado las medidas eficientes para poder controlar a sus industrias a sus actividades extractivas y poder digamos asegurar el mantenimiento de las poblaciones la acuicultura aparece como una opción de manejo sostenible reduciendo la presión sobre las pesquerías de peces silvestres en vez de consumir pesca de mar abierto natural establecemos un proyecto de producción controlada en la que nosotros podemos dar un producto que obviamente tiene que tener todos los componentes de sostenibilidad pero que termina siendo una alternativa interesante para los consumidores ahora tienen sus pros y sus contras tienen sus comentarios a favor sus comentarios en contra pero bueno eso lo vamos a ir conversando el sistema de producción de alimento con mayor crecimiento de hecho en las gráficas en los reportes de sostenibilidad en los reportes de producción etcétera la curva de los productos acuícolas es una de las curvas más mayor pendiente a diferencia de otros sistemas de producción de proteína por ejemplo le gana la producción de aves le gana la producción de vacuno entonces tiene un crecimiento mucho mayor pero claro ahí viene la parte un poco negativa ante un crecimiento exponencial aparecen los problemas como dice acá en la diapositiva existe un deficiente manejo del cultivo un mal uso y contaminación del agua alteración de los ecosistemas locales malas condiciones laborales y conflicto social por ejemplo si yo tuviera pues una granja de truchas que la pongo en una quebrada vamos a hablar pues de junín que se yo en la que pues quiero producir trucha como ya dije y no estoy teniendo las consideraciones de las poblaciones que se alimentan de esta misma quebrada y yo no realizo un proyecto que mantenga la calidad del agua es posible que las poblaciones que se encuentren más abajo reciban una calidad mucho o sea muy inferior a la que naturalmente estarían recibiendo generado por el impacto pues de nuestra actividad entonces esas son cosas que estos programas de estratificación evalúan ¿no? ¿cuál es el impacto ambiental? porque hay un impacto ambiental definitivamente al alterar la calidad del agua y también cuál es el impacto social que estoy generando porque obviamente cuando las poblaciones que estén más abajo tienen una calidad de agua insuficiente vamos a generar ciertos conflictos sociales entonces ahí es donde estos programas se preocupan en evaluar bien la ubicación de los proyectos ¿no? ¿cómo es la relación de estos proyectos con el entorno social? ¿cómo es la empleabilidad de estos proyectos? ¿empleo gente local o traigo gente de afuera que desplaza a la gente local para puestos de trabajo por ejemplo ¿no? una de las cosas que se comenta mucho a nivel de producción acuícola o los que de alguna forma están en contra ¿no? o observan los procesos de producción acuícola es que dicen ya muy bien ustedes han dejado de pescar en mar abierto ¿no? ya no están explotando las especies de mar abierto y se han trasladado de repente a zonas de tierra o humedales o los manglares etcétera para hacer su producción controlada pero la pregunta es ¿cómo ustedes alimentan esa producción controlada? ¿cómo alimentan ustedes a su granja de tuchas? ¿cómo alimentan ustedes a su granja de tilapia? ¿cómo alimentan a la granja de camarón? finalmente lo hacen con productos hirobiológicos de pesca salvaje ¿no? por la harina aceites de pescado etcétera entonces dicen simplemente lo único que están haciendo es incrementar el problema porque de hecho la demanda incrementa y están trasladando el problema de un lado a otro entonces la parte de certificación defiende su posición ¿no? y dice bueno yo finalmente si bien me puedo digamos abastecerme de materia prima de la pesca salvaje lo que estoy haciendo es hacerlo de manera sostenible ¿no? entonces ahí hay programas de certificación como el BAP por ejemplo que les acabo de comentar ASC de hecho este año está lanzando su estándar de producción para sí para la producción de piensos en donde se van a evaluar estas consideraciones ¿no? entonces ahí es donde viene el control de este tipo de actividades porque sí definitivamente tienen un impacto pues cuando consumen recursos de un lado para transformarlo en producto alimenticio para sus cultivos ¿no? entonces siempre van a encontrar pues algunos comentarios de ir y vuelta como en cualquier programa de certificación después programa de certificación para acuacultura para pesca ya se había hablado del ASC que es el de arriba para acuacultura está el DMCC que es a nivel de de producción de pesca abierta el BAP abajo está el CEDEX abajo a la izquierda está el CEDEX que es el ESMETA de evaluación social tenemos el FDSC 22000 que es el Food Safety System Certification que también que es para plantas de procesos de alimentos el BRC que es uno de los más comunes seguramente alguno de ustedes ya lo escuchó lo tiene en sus plantas el Friends of the Sea que aplica para pesca y para acuacultura después tenemos el HACCP el GMP el GMP que también es para producción de piensos ¿no? y la bandera verde con la hojita de estrellas es la certificación de Europa ¿y por qué mencionó con la Europa? porque seguro algunos me pueden decir oye la de Estados Unidos ¿qué pasa? que a nivel de producción y de recursos hidroelógicos la única norma orgánica que acepta este alcance es la norma de Europa la de Estados Unidos no contempla producción acuícola tampoco la de Perú por ejemplo entonces los proyectos que nosotros tenemos certificados acá en el Perú tienen solo la certificación para Europa y no para Perú ni para Estados Unidos ¿no? entonces y bueno acá me quedo corto de hecho pueden existir más programas de certificación pero digamos que estos son los más relevantes que están en el mercado un poquito viendo los procesos los criterios comparables entre los programas ahí está el BAP el Global Gap la SEC BRC Friends of the Sea y la IFO que es un programa para la harina de pescado y aceite ¿no? los mercados principales el BAP es para Estados Unidos como les había dicho es un programa de origen americano entonces va un poco más vinculado a este mercado Global Gap que es Europa pero también tiene abarca también mercado americano se reconoce el ASC que es mucho más digamos difundido y reconocido el BRC también Friends of the Sea Wall y el IFO de la misma manera ¿no? de los criterios a evaluar por ejemplo acá estamos hablando de inocuidad de salud animal de medio ambiente social y ético y calidad alimentaria por ejemplo el BAP se involucra mucho en el tema de inocuidad de hecho uno de los cuatro alcances que les comenté de hatchery planta de alimentos finca y producción de planta el estándar más complejo es el de planta ¿no? porque está muy involucrado en inocuidad ve también el tema de salud y bienestar animal medio ambiente social pero no entra mucho en la evaluación de calidad ¿ya? en el Global Gap por ejemplo es un poco también ve el tema de inocuidad salud animal medio ambiente no entra tanto en la parte social ética aunque ahora actualmente toda la certificación Global Gap exige el programa GRAS que es una adenda del programa Global Gap que también cubre la parte social y el tema de calidad alimentaria lo ve desde el punto de vista de seguridad alimentaria para que el producto no esté en condiciones aptas de ser consumido ahora si el producto cumple con tamaño medidas etcétera colores sabores texturas ahí si ya no entra ninguna de estas evaluaciones básicamente para saber de que el producto es consumible para el ser humano el ASC por ejemplo inocuidad no es tan relevante no es tan no se focaliza mucho pero si entra mucho en todo lo que es salud animal medio ambiente y social ético con mucha fuerza de hecho el ASC en temas sociales es muy importante y tal así que dentro del equipo auditor siempre hay un auditor que de la parte social el BRC básicamente es inocuidad y calidad alimentaria también nuevamente desde el punto de vista que esté apto para el consumo humano más allá de los calibres tamaños colores características físicas del producto el Friends of the Sea es básicamente medio ambiente y también diría yo que salud animal o sea acá me faltaría poner una X y el IFO que ve básicamente inocuidad medio ambiente y calidad alimentaria estos son para las plantas de harina de pescado aceite etcétera entonces los puntos de interés generales de los programas de certificación el GMP ASC Global Gap etcétera uno es el cumplimiento legal obviven las leyes los derechos legales correctos para operar obviamente siempre en los programas de certificación se considera el componente local y el componente de la certificación hablando por ejemplo de horas extras en caso de ASC no te permite un máximo de 12 horas extras a la semana más no tiene y solamente en épocas pico ¿correcto? entonces si por ejemplo comparando con el tema de la norma local la norma local te permite las horas extras un máximo de 12 pero no te establece que tenga que ser en época pico necesariamente entonces ¿ahí quién prima más? ¿la ley local o el estándar? siempre siempre se exige el cumplimiento de la exigencia más alta en este caso tendríamos que cumplir con la ASC no serviría de nada que diga no pero si localmente ya no estar permitido las 12 horas lo puedo hacer en todo el año etcétera sí pero no está cumpliendo con la local más no con la del estándar y al revés también podría suceder que la normativa local puede ser más exigente que la del estándar y el estándar te dice que tienes que cumplir con la exigencia mayor ¿no? entonces ahí entra un poco el tema de cumplimiento legal la preservación del medio ambiente natural y la biodiversidad es ese punto muy importante de casi todos estos programas de certificación preservación del recurso hídrico el tema de sostenibilidad preservación de biodiversidad de especies y poblaciones silvestres como por ejemplo preveniendo escapes que podrían representar una amenaza para las especies silvestres ¿no? imagínense pues posas de algún especie específico de alguna especie en la que a la hora que cosechamos esta especie salta se nos cae etcétera y cae en ambiente natural y podría replicarse generando un impacto con las ya pasado con las poblaciones naturales ¿no? el uso responsable de alimentos de origen animal y otros recursos ahí entraba lo que les acababa de comentar ¿no? sobre el impacto para la producción de alimento el tema de trazabilidad súper importante de hecho es una de las cosas que más piden los programas de certificación que es tener un proceso de trazabilidad claro seguro y confiable ¿no? en la que yo asegure que el producto que te estoy vendiendo con el sello diciendo que es un producto certificado en el proceso productivo durante toda la cadena no se haya confundido con un producto convencional es decir si yo te digo que esa trucha es trucha certificada SC o esa harina de pescado es certificada IFO o GMP en caso de aceites etcétera quiere decir que tengo la seguridad de que el origen de esa materia prima viene de una fuente certificada ese es el tema de trazabilidad el tema de salud animal súper importante cada vez más relevante cada vez los consumidores están más enfocados en el tema de salud animal y la responsabilidad social ¿no? por ejemplo evaluamos que no haya trabajo infantil el tema de salud seguridad de los trabajadores libertad de asociación que es lo que les comentaba hace un rato y las relaciones con la comunidad que es súper importante ¿no? son los componentes dentro del tema de sostenibilidad ahora yo quería hablarles un poquito del MSC pensando pues en que pueden haber acá participantes que están más que la acuicultura relacionados a la certificación de pesca salvaje en el caso de la acuicultura por ejemplo cuando tú tienes un proyecto de camarón dilapia bivalvos pangáceos en Asia por ejemplo etcétera avalones qué sé yo tú puedes ser responsable de la actividad que tú mismo realizas ¿no? porque tú dices mira yo tengo mis pozas tengo acá mis canales tengo acá mis linternas y yo soy responsable de la actividad que realizo sobre estos sobre estos animales en el caso de pesca salvaje y hay una barrera obviamente geográfica porque tú te estás limitado no tienes un límite geográfico que en donde se limita tu actividad pero en el caso de pesca salvaje no es así de nada sirve de que yo por ejemplo sea un extractor de perico de magi magi como le dicen en el mercado internacional y cumpla con todos los requerimientos de medidas tallas temporadas etcétera etcétera para mi aprovechamiento sino probablemente la empresa que también trabaja conmigo al costado no cumpla con estos principios de sostenibilidad entonces ¿de qué sirve que la empresa A haga todo un esfuerzo de aprovechamiento sostenible cuando la empresa B no realiza nada de esto? entonces ¿podríamos hablar de la sostenibilidad del perico? no podríamos hablar de la sostenibilidad de la pota podríamos hablar de la sostenibilidad de la merluza etcétera tampoco ¿no? entonces ¿qué exige a cada MSC? lo que ellos exigen es que a nivel de gobierno a nivel de estado existan las regulaciones mínimas necesarias para asegurar la sostenibilidad de esa especie y a partir de ese momento en adelante cualquier empresa que sí cumpla con los requerimientos del estándar podría certificarse entonces en este caso tanto el perico el perico el perico el perico el perico la merluza los nombres que se me vienen un poco camarón rojo en Argentina que se yo tendrían que tener de estar bajo un marco legal de aprovechamiento del perú que les permita por ejemplo la sostenibilidad ¿no? y a partir de ese momento ya las empresas que están interesadas podrían certificarse ahora ¿qué pasa con esta empresa? esta especie es migratoria y no solo está en un solo país sino comparte la población entre dos países habla de Perú con Ecuador por poner un ejemplo en ese caso por ejemplo si el volumen de aprovechamiento del otro país supera el 10% no es suficiente de que solo un país tenga la normativa establecida sino también el otro país entonces los dos deben estar alineados si no están alineados y falta uno de los dos países tampoco se puede hablar de la certificación MSC de esa especie ahora si el otro país solo su aprovechamiento es menor al 10% si se podría prescindir de que ellos mantengan un tipo de regulación mínimo exigible porque el país principal explotador digamos que si lo cumple entonces al día de hoy estamos trabajando varios FIP se llaman estos estudios para el tema de poder certificar algunas especies en Perú con MSC al día de hoy todavía no hay ninguna pescadería certificada o pesca certificada con MSC en el Perú pero están haciéndose esfuerzos a nivel de distintas organizaciones a nivel de Perú para poder certificar el Perico la Merluza creo que Anchoveta y alguna especie más por ahí que se puede estar viendo entonces esa es la dificultad de la certificación MSC para pesca salvaje ahora van a encontrar certificación MSC de cadena de custodia porque esto está involucrado para plantas entonces todos los productos hidrobiológicos de ASC que pasan por una planta van a tener la certificación MSC cadena de custodia por ahí también tenemos clientes que traen producto de España de otra latitudes y los procesan acá entonces son productos que vienen con certificación MSC porque en esos países si existen las regulaciones para certificar esas pescas y pasan por estas plantas de proceso para lo cual necesitan demostrar que tienen la cadena de custodia entonces un poquito la explicación del MSC que es una pregunta bastante recurrente en el sector pesquero de algunos datos de interés en la acuicultura por ejemplo el volumen en Asia se maneja el 88.9 de producción acuícola en Europa el 4.1 y en América Latina y el Caribe el 3.6 de hecho los asiáticos con la producción pues de tilapia las pangáceos y etcétera tienen una digamos una participación importante son pocas especies las que a nivel de certificación se trabajan comparando pues a toda la diversidad de especies que hay a nivel de consumo y de comercialización estamos hablando del camarón y los salmónigos o sea el salmón ¿no? camarón y salmón representan el 60.1 de la producción en América Latina y el Caribe y si sumamos tilapia y mejillón representan el 84.1 o sea estamos hablando que solo en 4 especies en América Latina por ejemplo con 4 especies ya sabemos el 84% de producción certificada el valor en dólares en Asia representa el 77.6 Europa el 8.3 y América Latina el 9.5 quiere decir que teniendo una producción menor en cuanto al volumen a nivel de precio tenemos una participación más importante porque digamos que estamos hablando de productos que tienen cierto valor un poco más de valor que los productos que Asia produce pocos países dice solo Chile y Brasil representan el 76.7 de la producción de América Latina y si sumamos a México y Perú se alcanza el 87.4 nuevamente solo entre 4 países se hace casi la producción total de productos certificados a nivel de la región América Latina y el Caribe de hecho Chile tiene una fuerte participación importancia en este caso porque ellos manejan todo lo que es salmón y es una de las especies que en blumen exige mayor programa de certificación también por los impactos ambientales no sé si se han tenido oportunidad de escuchar algunas noticias que vienen de Chile en las que han habido contaminaciones masivas de lagos de zonas de ambientes naturales por una producción descontrolada del salmón el uso de algunos productos veterinarios etc. Otros datos de interés de la acuicultura por ejemplo el consumo per cápita es muy reducido en nuestro país estamos muy relacionados a la exportación o sea que en realidad sí pues casi todos los productos certificados que se producen en Perú por lo menos se hacen con el fin de atender el mercado de exportación entonces seguramente ustedes alguno va a macro o alguno de estos supermercados yo lo digo macro porque macro ha sido el que yo he visto que tienen estos productos van a encontrar algunos con el sello de MSC y puede ser que sean productos que vengan normalmente importados entonces pero igual como les dije al principio de mi presentación el mercado peruano es muy maduro todavía a nivel de consumo de productos certificados en general la innovación en tecnología e infraestructura son súper importantes la idea es poder aprovechar al máximo las especies que nosotros aprovechamos o manejamos ya sea pues para la producción de proteínas aceites grasas y otros productos derivados países como Brasil y México reportan altos volúmenes de producción importado la producción local no satisface la demanda interna y de hecho acá nosotros también estamos en una situación más o menos parecida si vemos todos estos supermercados que se vende mucha tilapia si bien hay algunos proyectos de producción de tilapia locales muy interesantes y un gran ejemplo para la producción local mucha de la tilapia que construimos acá también viene de otros países y bueno los drivers que son digamos los que van a tener cierta relevancia en manejar en desarrollar en nuestro sector es la tecnología el medio ambiente y el tema de gobernanza el tema gubernamental es súper importante establecer las normas claras el tema de territoriedad el tema de involucramiento social etcétera es súper importante para desarrollar un sector acuícola y pesquero más relevante más importante con mayor representatividad de hecho por ejemplo en la zona de Sechura acá en Lima en Piura están los proyectos de producción de concha de abanico más importantes del país es la zona más importante de producción de concha y bueno se han notado algunas veces algunos conflictos sociales entre las empresas entonces ahí es importante la participación del Estado en regular este tipo de situaciones los proyectos de ASC MSC cadena de custodia en el mundo miren encontramos varios países que están ya certificando estos programas está Belice en Centroamérica Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Indonesia Estados Unidos Corea Japón Singapur ¿no? está Malasia México Perú India Holanda Nicaragua Madagascar China Polonia Arabia Saudita Thailand Reunido Vietnam Filipinas de hecho son los Turquía también que no están en esta lista produce productos certificados en ASC por ejemplo se habla de nueve especies ¿no? ASC por ejemplo la limitante de ASC es de que tiene una lista determinada de especies a certificar no sé si me acuerdo del 100% pero estamos hablando de salmón la trucha bivalvos los avalones los pangacios la tilapia el cobia cerola y creo que se me está escapando uno más y fuera de esa lista tú no puedes certificar porque todavía el estándar no ha desarrollado el estándar específico para esa especie porque hay que evaluar la especie cómo se comporta etcétera para establecer cómo se maneja en cambio Global Gap por ejemplo es una alternativa interesante para los proyectos que acá de repente se dedican a peces amazónicos como por ejemplo el parco gamitana estamos hablando también del mismo paiche porque Global Gap no tiene una lista determinada entonces Global Gap te habla sobre un proceso de producción sostenible general ¿no? más allá del comportamiento específico de la especie que sí se puede evaluar hablamos de un comportamiento general del proyecto entonces Global Gap se convierte en una alternativa interesante para pues los proyectos que tenemos en la selva por ejemplo del Perú ¿no? a nivel de BAP como ven la curva es súper ascendente ahí estamos hablando de data hasta el 2017 pero si vemos data de 2019 20, 21 y 22 bueno 22 recién empieza pero hasta el 21 les aseguro que la curva se mantiene no solo en el programa BAP sino también en otros programas como el ASC Global Gap entre otros ¿no? entonces los programas de certificación para el sector pesquero acuícola siguen siendo importantes y van a permanecer de esa manera entre más tiempo el crecimiento bueno esta gráfica realmente es más más que todo digamos cosmética porque no se llega a leer bien la información pero en líneas generales quería que noten las curvas las líneas de producción que en todos los gráficos son ascendentes en ninguna van a ver alguna curva descendente hay especies que tienen una mayor presión a nivel de certificación por su consumo ¿no? el salmón por ejemplo es una de las proteínas hidrobiológicas más consumidas a nivel mundial ¿no? en los mejores restaurantes etcétera la gente se se galardonea de manejar salmón entonces tiene cierta relevancia una de las más importantes pero también los mismos camarones o sea nosotros somos productor de camarón Ecuador es productor de camarón la zona de Centroamérica Belice Nicaragua también zona importante producción es Asia también para el camarón Madagascar también produce Tanzania también produce el mismo Venezuela es un país que produce mucho camarón yo no estoy seguro si más que Perú pero probablemente sí y tiene empresas muy comprometidas con la producción camaronera ¿no? a nivel mundial es una de las industrias más poderosas de Argentina perdón de Venezuela así que también el camarón es una especie importante ¿no? después también estamos hablando la trucha acá en Perú está empezando acá en Perú está empezando la trucha ya hay proyectos certificados en Huancabelica en Huánunco se están viendo algunos proyectos para certificar también en Puno no en Junín ojalá entonces si la trucha comienza a coger cierta relevancia los bivalvos que son las conchas de abanico ya cuentan con certificación hace muchos años y cada vez hay más proyectos interesados en certificarse entonces ven que a nivel no solo de empresa privada sino también de asociaciones de pescadores etcétera hay un interés de poder alcanzar los programas de certificación ahora como comentario dentro de lo que yo he visto en experiencia los programas de certificación no son solo para tener un cartón y exponer a tus clientes y poder acceder a mercados lo que sí tenga en cuenta es que casi ningún programa de certificación te asegura poder tener un mayor precio de tu producto lo que sí te permite es tener más acceso a apertura de mercados pero no necesariamente precio ya ni siquiera la agricultura orgánica dentro de la misma norma te asegura que tú puedas tener más precios ahora como es en la práctica la comercialización de productos certificados si puedes encontrar de que muchos mercados muchos clientes pagan mejor por un producto certificado que por un producto convencional porque los mismos consumidores también saben que un producto certificado cuesta más que un producto convencional entonces ahí es donde indirectamente si hay una mejora en el precio pero no es algo que el estándar no te asegura en la producción orgánica por ejemplo los precios de producto orgánico versus convencional en algunos productos es bastante más interesante y por eso muchos apuestan por este tipo de producción pero más allá del cartón como les digo certificado el manejar los programas de certificación ayuda a las empresas a mejorar sus procesos de información sobre todo procesos de información procesos de trazabilidad procesos de gestión es una herramienta de gestión bastante potente porque te exige que tú cuentes con sistemas de información eficientes para poder tomar decisiones entonces como les digo más allá del mismo cartón al ustedes usar implementar un programa de certificación en sus proyectos van a seguramente a tener mejores resultados a nivel de gestión de los mismos porque te ayuda a tomar decisiones te ayuda a tener una mejor visión o apreciación de tus consumidores una mejor apreciación de lo que socialmente están relacionados a tu proyecto una mejor convivencia con el resto de stakeholders o de componentes que crecen y se desarrollan alrededor de tu proyecto entonces yo los invito siempre a poder explorar un poco estos programas de certificación por nuestro lado bueno ahí mi presentación está mi contacto para que ustedes puedan comentarme hacerme algunas consultas y con gusto se las podemos aclarar nosotros desarrollamos cursos también de los programas de certificación que manejamos que pueden ser cursos abiertos que normalmente los publicamos en las redes o en los clientes muchas veces piden también cursos in-house que se desarrollan exclusivamente para sus empresas para sus equipos acá hay otra gráfica también donde quiero un poco expresar a nivel de números cómo ha crecido el consumo de productos hidrobiológicos ¿no? distintas especies algunas entran otras salen ¿no? entonces es simplemente para ejemplizar una vez más cómo es que el sector acuícola y la presión sobre este tipo de productos cada vez es mayor ¿no? de hecho los productos de pesca salvaje también siguen siendo de mucho consumo la idea no es dejar de consumir o de aprovechar los mares simplemente de hacerlo de manera más regulada y responsable ¿no? porque es importante el aprovechamiento para el sostenimiento de las mismas especies creo que esta vendría a ser me parece la última la última diapositiva de mi presentación y si ustedes me indican pasaríamos a la ronda de preguntas y respuestas y bueno la primera pregunta es por parte de Susana Sánchez soy una empresa trading que se encarga de comercializar productos orgánicos en el sector del agro ahora quiero ampliar mi cartera hacia productos del sector pesca quisiera saber si cuentan con una base de datos de aquellas empresas del sector de productos hidrobiológicos que ya cuenten con algún tipo de certificación sostenible como MSC donde yo podría obtener dicho directorio de empresas ya nosotros manejamos para nuestro cliente como una herramienta comercial publicamos todos los no sé lo compartiría por ese link de repente pero manejamos toda una plataforma de información de todos los proyectos que están certificados con nosotros ahí ustedes filtran el producto filtran el tipo de certificado que quieren el país etcétera y ponen buscar y te van a salir todas las empresas certificadas con nosotros la limitante es que claro son unas empresas certificadas con control unión no sale con el resto de proyectos ahora otra fuente importante de posibles proveedores que podrían explorar son las de las mismas páginas ¿no? algunas son mucho más amigables que otras por ejemplo Global Gap te dan mucha información BRC que es la de proceso de inocuidad también te da información tú pones certificación Perú y te votan todas las empresas que están certificadas en Perú con ese programa pero otras son muy limitadas no te dan información tan rápida y bueno la ventaja de hacer esta búsqueda en estas páginas de los mismos programas es que no está restringida una certificadora sino que te da un espectro mucho mayor pero sí podemos compartirle escríbeme por favor a mi correo ahí está geodino arroba contraunión punto com y yo te paso el tutorial para hacer la búsqueda de nuestra plataforma perfecto siguiente pregunta por parte de Mateo ¿qué certificación o certificaciones debo tener en consideración si quiero exportar productos como aletas de tiburón? ya bueno como la aleta de tiburón es un producto de pesca salvaje la certificación que tendrías que tener que tendrías que tener es la de MSC Fishery que es la de pesca acá estamos hablando del tiburón estamos muy lejos de poder tener tendría que ser probablemente aleta importada entonces tendrías que buscar proveedores que cuenten con la certificación MSC te invitaría a buscar en todo caso en la misma página de MSC si es que el tiburón está certificado por alguna empresa porque si no es un poco difícil de repente que puedas encontrar como producto certificado al día de hoy perfecto seguimos con la siguiente pregunta por parte de María Isabel Mata que ha formulado varias preguntas pero las voy a mencionar una de ellas son cuáles son las finalidades de certificación sostenible en el sector pesca cuáles son los tipos de pesca en el Perú cuáles son los recursos pesqueros más importantes en México cuál es la zona pesquera más importante en el Perú para las MIPES cuáles son los recursos pesqueros cuáles son los principales recursos pesqueros en el Perú en caso que te haya olvidado igual lo puedo volver a mencionar las preguntas bueno si puedo mencionar puedo comentar algunas en el caso de producción dependiendo producción bueno pesquera obviamente a nivel de lo que es mar abierto estamos hablando de la zona del norte en realidad casi todo nuestro litoral en la zona de Hilo y Tacna también hay mucha explotación pesquera estamos hablando de la zona también de Norte Chico Chimbote por ejemplo que es una de las zonas industriales de producción de harina de pescado más importantes del Perú la más importante digamos a nivel de ese producto en el mismo Lima también hay algunas plantas de proceso de producción de harina y aceites entonces yo diría que a nivel de pesca salvaje casi todo el Perú tiene potencial importante a nivel de producción acuícola estamos hablando básicamente el norte nuevamente para la producción de conchas de abanico y de camarón pero también hay algunos proyectos de tilapia que se desarrollan en la zona de Chancay por ahí Norte Chico estamos hablando de la zona de la selva también hay bastantes proyectos interesantes la producción de Paco Gamitana Doncella también de Paiche en la zona de Loreto en Cayali en la selva de Junín también la zona de selva central para la producción de trucha ahí sí digamos que el espectro es más limitado a zona de altura y fría como casi todos los almónidos que tienen ese comportamiento que ya estamos hablando de la zona de Puno la Otiticaca específicamente lagunas que existen también o centros de producción en Sierra Huancayo Junín Huánuco Huancabelica son oportunidades ahí interesantes para la trucha ¿no? después ¿cuál otra más que otra pregunta más salida por ahí de esa misma persona? bueno básicamente era ¿cuáles son las finalidades de certificación sostenible en el sector pesca? ah ya claro esta es la pregunta si la estoy bien ¿cuáles son los recursos pesqueros cuáles son principales recursos pesqueros en Perú ¿cuáles son las finalidades de la certificación sostenible en el sector pesca? claro lo que pasa es que por ejemplo en el MSC como les comentaba en la exposición para el MSC lo importante es de que el país o los países que explotan esta especie tengan las condiciones mínimas necesarias para asegurar el sostenimiento de esta especie como les decía ninguna empresa por más eficiente que sea en la explotación de un recurso si existen otras empresas que explotan el mismo recurso digamos que va a ayudar en cierta manera porque hay una por lo menos que si está siendo responsable pero si las otras no lo son realmente es difícil hablar de sostenibilidad de ese recurso ¿no? por eso que a nivel de MSC es importante que la legislación porque ya se entiende pues de que por lo menos la legislación local está cumpliendo asegure pues el sostenimiento de esta especie ¿no? claro ahora si el país y si ha pasado tiene todo un marco legal teóricamente eficiente para asegurar la sostenibilidad de una especie pero no tiene la capacidad de controlar y fiscalizar tampoco sirve de nada ¿no? de hecho ha pasado en Asia en algunos países donde sí ha habido todos los componentes legales en papel pero en la práctica pues no había ningún tipo de fiscalización entonces como en el papel tú no puedes asegurar la sostenibilidad de una especie ¿no? tienes que hacer en la práctica entonces también esos componentes se evalúan después ¿qué es? ah no ese es Mateo ¿no? ¿qué certificación o certificación hay que tener considerado si quiere exportar al EPE de Tiburón? ya esa ya la contesté de acuerdo seguimos seguimos con la siguiente pregunta Mateo para exportar ¿qué países son los más rigurosos con el tema de certificaciones al momento de la nacionalización del país de destino? bueno Europa es uno de los Europa en general es uno de los que más exigentes en cuanto a programas de certificación que estamos hablando ¿no? porque porque involucran la parte social la parte ambiental y no cuidar también entonces yo pensaría que Europa podría ser el destino más más complejo en cuanto a exigencias a cumplir esta pregunta por parte de Esteban Benjamín buenas tardes las embarcaciones de pesca o embarcaciones de transporte marítimo fluvial o lacustre deben contar con certificaciones para no generar impacto negativo en los peces sí de hecho una de las por ejemplo en el caso de FOSS y en el caso de MSC también cuando tú haces una pesca no es 100% efectiva en el sentido que tú solo no pescas la especie que tú quieres a veces terminas pescando otros animales ya sea delfines ya sea tortugas mamíferos qué sé yo y tú tienes de lo que se evalúa es que a nivel de las embarcaciones que de hecho se hace un muestreo de las embarcaciones que mantiene la empresa estén todas las indicaciones adecuadas para que los operadores operarios de esta embarcación puedan hacer el tratamiento correspondiente para devolver estas especies al mar por ponerte un ejemplo de una de las actividades que tienen que desarrollar entonces se habla pues de todas las especies que están siendo amenazadas si tú encuentras en tus redes alguna de estas especies tienes que devolverlas al mar probablemente pueda haber alguna que sí no sé pues yo estoy pescando y aparece uno que otro pescado pez de B del PSB y que podría ser consumido y no está dentro de la lista por ejemplo de especies amenazadas podría mantenerlo podríamos aprovecharlo pero la idea es que estén por lo menos las especies amenazadas bien identificadas entonces a nivel del lago yo no conozco si a nivel de lagos hay alguna MSC tenga algún tipo de alcance realmente no creo pero tampoco podría asegurar el 100% pues posiblemente en alguna parte del mundo sí porque igual es un espacio natural pero a nivel de ASC por ejemplo hay que tener cuidado porque ahí hay que ver el impacto ambiental que está generando el proyecto en el agua hablando del agua en este caso de acuerdo una última pregunta por parte de Carlos que nos dice para una mediana empresa que realiza actividades de pesca a mar abierto ¿cuánto tiempo le tomaría poderse certificar para obtener en este caso el MSC? a ver el MSC pensando en que ya pues los lineamientos legales del país ya están establecidos y aseguran que se puede certificar o sea cuando ya nos dicen ya muchachos ya pueden auditar y certificarse para Merluza entonces a partir de ese momento y ya empiezas una coordinación con una agencia de certificación para evaluarte podríamos estar hablando de 6 meses para poder obtener la certificación MSC más o menos 6 meses ok muchas gracias bueno agradecerles a todos ustedes a los participantes que nos han acompañado el día de hoy ojalá que se puedan tener más espacios de este tipo porque creo que son importantes para que ustedes tengan el conocimiento de las alternativas herramientas los beneficios que la certificación exige si bien hay muchos programas de certificación lo más importante que ustedes deben considerar es cuál es el programa ad hoc para mi proyecto y qué es lo que mi cliente me pide a veces nos encontramos en mi experiencia no solo en el sector acuícola sino de pesquero sino en nivel general agrícola algunas empresas que desarrollan su interés por certificarse porque ven que la competencia lo está haciendo y no digamos no encierran completamente el análisis de por qué me certifico sino que veo que me estoy quedando en desventaja entonces yo también quiero certificarme de hecho los programas de certificaciones son una inversión no son gratuitos entonces como cualquier inversión hay que hacer un análisis responsable cuidando obviamente el bolsillo de la empresa de si me conviene o no o de repente sí necesito un programa de certificación pero realmente no es el que mi competencia está teniendo sino que yo tengo un nicho un mercado distinto y el programa de certificación es otro por ejemplo en lo de ASC ASC es más para Europa BAP es más para Estados Unidos entonces siempre los invito a un poco explorar más allá ver los mercados que quieren atender analizar cuáles son las certificaciones más importantes para esos mercados consultar con los organismos de certificación entrenar a sus equipos constantemente también porque no se trata solo de me certifique o ya tuve el certificado y después abandono los procesos de certificación como les decía los procesos de certificación más allá del documento son herramientas de gestión muy potentes que deben mantener y aprovechar una vez que ya los tienen entonces la certificación también por otro lado no es un imposible hay un estigma que lamentablemente cae en los problemas de certificación de que solo las empresas muy grandes las empresas muy competentes las empresas que ya están acostumbradas etcétera pueden acceder a un certificado y no es así realmente hay que entender las normas hay que leerlas y seguramente se van a dar cuenta que muchas de las empresas que están interesadas cumplen gran parte de estos requerimientos de certificación y que y pueden aterrizar más la posibilidad de certificarse también entonces acá en Control Unión manejamos una plataforma de programa de certificación bastante amplia desde la certificación orgánica buenas prácticas agrícolas social etcétera y bueno ahí está mi contacto para cualquier requerimiento que puedan tener cursos preauditorías etcétera nosotros encantados de poder atenderlos siempre con el pueblo gobierno del Perú de poder atenderlos de poder atenderlos Gracias.